El colegio de Javier Tapie viene siendo vulnerado en sus instalaciones y más allá de los robos también fue víctima de hechos vandálicos entre los que podemos contar el intento de incendio sobre el establecimiento y que nos ha llevado a trabajar actualmente durante este año para conseguir todas las gestiones legales que nos permitan colocar nuevos recursos tecnológicos para actuar en pos de solucionar la problemática. Hace un tiempo atrás venimos trabajando con la comunidad educativa del establecimiento en pos de ver cómo lo podemos resolver y hemos consensuado en una primera instancia elevar un proyecto de un equipo de cámara de seguridad que no vulnere a los educandos, en este caso de los alumnos y tampoco a todo el personal del sistema educativo auxiliar que esté realizando su tarea. Y en pos de esto, en este proyecto que conjuntamente hicimos con la comunidad lo elevamos al OEGD, es el espacio donde se decide todo lo que tiene que ver con los espacios educativos a nivel local y nos permitieron colocar un equipo de cámaras de seguridad que en este caso grabe todo lo que pasa cuando el establecimiento no esté cerrado. Y cuando el establecimiento esté cerrado y que nos permita enlazar algo desde el COM, desde nuestra área de monitoreo, en los momentos que se dispare el alarme. Hace unos días atrás se disparó la alarma del establecimiento y nos conectamos los equipos y pudimos observar en nuestros monitores cómo dos jóvenes que en ese momento no identificábamos habían entrado violentamente a la institución y tomaron ciertos objetos. Llegó la primera patrulla de la zona y se le envió apoyo. El establecimiento tiene un predio muy grande y antes de poder rodear el establecimiento estos jóvenes por algún lugar lograron salir llevándose en este caso un proyector y una computadora. Bueno, después realizamos todo un trabajo post con las imágenes y se realizaron las denuncias correspondientes y estos dos jóvenes hacía dos días habían recibido la mención de la escuela. O sea, ellos egresaron como alumnos del establecimiento. Egresaron y habían recibido la mención, el título de la escuela, hacía dos días. Y bueno, entraron a su establecimiento. Lo que duele es que en todo este tiempo que estuvieron ahí quizás ellos no tenían sentido de pertenencia con la institución. No aprendieron a valorar, ¿no? Y bueno, estos dos jóvenes fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, puestos al servicio de la justicia. Y la justicia determinó, al no tener ningún tipo de antecedente y al devolver los objetos robados, continúa la causa, pero hoy en día está en el rato. Bueno, es un lamentable hecho realmente, ¿no? La verdad que a mí, sinceramente, que además de cumplir esta tarea acá en la municipalidad soy docente del establecimiento, conjuntamente con todos nuestros compañeros. Sí, más que nos causa dolor. Gracias.